Ay Espera, coño, que acabo de volver a ver la realidad Ay Que me había enfadado Se me desconecta todo, todo el rato No funciona nada Pues entro en modo berserker Muy complicado Todo lo de la tecnología Todo lo de la tecnología No te salgas, no te salgas, tengo un proyecto Tengo un proyecto, mi amor Vuelve, vuelve, vuelve a tu sitio Eso es Ahí está Ahí está A dormir A dormir A dormir Déjamelo Ay Se ha salido del otro, no pasa nada ¿Ves? Lo bueno de este juego es que te desquita bastante ¿Sabes? 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 No, no pasa nada